Muy buena gente, hoy estamos miércoles 16 de septiembre Hoy es la tercera semana de la tienda de Roger Company Tengo buenas noticias, vale, entre comillas, buenas noticias Como veis el juego desde un principio, entiendes, se compiaba con Rocket Dólares, vale O sea, el continuo real del juego, o sea, el continuo real, perdonad Ahora me parece, hay artículos giatis, vale, y digo giatis Porque como veis hay dos artículos de entiendas de momento, vale Ya son dos artículos antes de 0 a 2, pues ya son un poco más Pero va, poco a poco va poniendo ya los artículos con monedas del juego, vale O sea, y esta moneda del juego, como sabéis, se consigue de forma gratuita jugándolo O sea, que son artículos totalmente gratuitos, vale Son un poco de link caros, pero bueno 20.000 puntos, por ejemplo, este gesto y 5.000 Pero sabéis que estos puntos se consiguen jugando, no hay que gastar ningún duro, vale De momento hay estos dos artículos, pero son buenas noticias Supongo que dentro de poco o más adelante La tienda completa estará 100% como en estos puntos también Ya vamos con el piato fuerte, vale De esta semana que es flipante O sea, la skin de Phantom y Trollomortal Esta skin, os lo digo en serio Que es la más esperada por los jugadores y la comunidad de Roger Company O sea, que es que literalmente No me gusta este personaje, en serio Pero he de decir que la skin Es una auténtica pasada O sea La mejor que he visto, en serio Y os lo dice un jugador que no le gusta a este mercenario Pero es la mejor skin que he visto, tío Es una virguería Son 2.000 puntos, creo que dólares Vale, lo que viene siendo 20 dólares O sea, 20 dólares o 20 euros La verdad, 20 euros por una skin Pero bueno Es una virguería total Me encanta Vale, ahora vamos con 3 disidente En verdad no me gusta porque Es como el traje original Pero cambiando el color O sea, son 5 euros, vale 500 puntos, ojo que dólares Pues cambiando el color al tren Pero bueno Apeado con lo que sí le guste El tono marrón azul En vez del verde que tenía original Pero a mí personalmente No me gusta, vale Ahora, ahora Esto también es una virguería También, vale Gris Skaduchi Si os digo la verdad No me parece Me parece casi regalado 500 puntos, roque dólares Vale, para este diseño de gris Dorado, gris Para mí es que me gusta Incluso más que el original El tono azul que viene Pues es que es una virguería, vale Es como gris y tono dorado O sea, una virguería total Al tío Bueno Camuflaje de alma Aurora Son mil puntos, vale Esto sí lo veo yo un poco abusivo En los precios de camuflaje de alma Y eso Todo lo que sea más de 500 Con que dólares o así Me parece una técnica Atraco, vale Porque como veis Son solo cosméticos de alma Vale, si fuese en skin Se entendería, vale Pero en cosas de estas Mil puntos, por ejemplo Que son 10 euros 10 dólares Está muy guapo Camuflaje La verdad Me encanta muchísimo Pero lo veo un poco abusivo Para lo que es, vale Pero Me encanta Me encanta el camuflaje Y Dalastaje de trabajo de Texas Vale Es como Vemos Una skin Solo alternativa del color De lo original El rojo No me gusta, vale Personalmente No me gusta el color Pero bueno Había personas que sí Vale Lo respeto 500 puntos Rocket dólares No me gusta Pero bueno Pon una skin Sin 500 puntos No está nada mal Vale No está nada mal Vale Y ahora vamos Con Dinamita Un spray poco común 200 puntos Rocket dólares Y 5.000 puntos De reputación Personalmente Aunque sea Gatis No merece la pena En mi bajo Punto de vista De opinión Que atase el dinero En cosméticos De spray Porque son elementos Digamos No Lo más tonto que hay Del juego Si fuese Cabuflaje de alma Gestos Baile Mira Pero un spray Es que siempre Lo he visto Innecesario En todos los juegos Incluso Fortnite Warzone Los spray Es que no sé Había gente Que le guste Por supuesto Pero a mi Personalmente No me gusta Un spray Es Hasta tirar Lo tonto Vale Madre auténtica Empañadura Principal Para las almas Principales Supuestamente Es madera Pero yo lo veo Un tono rojizo Vale La está Bastante bien Me gusta Vale Vamos con el primer bailecito Baile loco Como vaya ¿Veis algo así? Pues 600 dólares Pues está bien La que os quiero Que diga Vale Para lo que es baile Pero no son Cosas por cara Pero Esto sí Vale Porque son cosas Que en verdad Los baile Si los va a utilizar No como Los spray Yepa Dimoji Vale Un arma de Emoticonos De timas Está bastante Chulo Vale Me gusta El color Que tiene Como azul Rosa Pero ya Tu carga De Moji De timas Como que Haya vista Pero está Bastante guay A mi me encantan Los colores Estos son Para más Segundaria Pistolas Y eso 700 puntos Rocket Dollar Bueno Y Apocalipsis De fea Bueno Me parece A ver 200 Rocket Dollar Está bien Para lo que es Gento Pero 20.000 puntos Reputación Bastante Vale Pero bueno Que Compeado con estos puntos Como he dicho Gigate Vale Jugándolo Al juego Pues Podemos tenerlo Bueno Pues esta es la tienda De esta semana Vale Como habéis visto Hay artículos Giatuitos Con los puntos De reputación Vale Supongo que Va a mi bajo Punto de opinión Que conforme Vaya pasando La semana Irá poniendo Toda la tienda Con estos puntos De reputación Por supuesto La skin Con estos puntos Que sea gratuitos Serán Demasiado Elevados Y Deciros Vale Que El elemento Más favorito Lo que más me ha gustado La guindilla El Paladar Principal Ha sido El traje De phantom Tío Está Madre mía Es una pasada Quiero que me dejéis Por comentarios Que es lo que Me ha gustado De la tienda Que opinan Sobre el traje De phantom Si es lo mejor O no Y si realmente Pague los 2000 puntos Porque dólares Lo que este traje Dejadme por comentarios Vale Suscribido al canal Y no olvidéis De dejar un buen like Nos vemos Mercenario